Estamos de regreso en El Mañanero y vamos a permitir que sea Manolo que con su elocuencia y su capacidad de ilvanar las palabras sea el encargado de presentar al siguiente invitado y que esta presentación quede en los libros de la Radio Nacional como la mejor presentación a un artista, a un actor. Adelante Manolo Ozuna y Carmona. Uno de los grandes embajadores artísticos que tiene la República Dominicana y uno de los ejes fundamentales del orgánico, limpio, fundamental y prometedor líder de la diáspora dominicana que ejerce el séptimo arte. Aquí está un artista, un guionista, un actor, un activista de la sociedad artística que merece mejores y orgánicos procesos de presentación a la hora de manifestar un producto cinematográfico. Aquí está Mani Pérez. ¡Aplausos! ¡Dios mío! ¡Es lo único que le es bueno eso! ¡Cuidado! ¡Usted es un poeta! ¡Usted es un poeta! ¡Muchas gracias! ¡Lindas palabras! ¡Usted se lo merece! ¡Actor del método! ¡Amén! ¡La soga 3! ¡Ya en pantalla esta semana! Sí, anoche tuvimos nuestra premiere y en verdad estaba asustado, señores, porque la primera vez que la película El Dominicano la ve y me quedé sorprendido con las reacciones que pasaron ahí e incluso, óyame, yo salí de ahí brincando de alegría porque funciona muy bien con la audiencia y especialmente con El Dominicano porque la película se trata de dominicanos de este país. Contento, contento. Mani, algo que sorprende es que tú habías dicho de que tú estás invirtiendo de tu dinero. Tú te estás arriesgando, cosa que es muy difícil de ver. Primero, en este país es difícil de ver. Segundo, un artista, ya un actor de renombre internacional que te lleva a arriesgarte en el negocio. No solo venir como hace la mayoría, que vienen, le pagan y se van. Tú vienes a apostar a invertir el dinero creyendo en tu historia. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo un guión, que vi un guión que funciona muy bien, muy bien. Entonces, yo estoy aportando en algo que yo creo y vamos a decir, si la película no funciona, que no es así, el dinero fue mío. Entonces, yo lo invito. Si a tres gente le gusta la película, yo estoy contento porque el mensaje le llegó a tres gentes, pero creo que tengo un producto que funciona muy bien. Entonces, estoy invirtiendo en algo. Hay gente que invierte dinero en carros lujosos. El que invierte dinero en masajes. Hay gente que no agradece. Un dinero perdido. No se relaja el que lo invierte en masajes. Déjenme hablar. Exacto. Lo que digo es que yo creo que, sí, yo estoy invirtiendo en algo que yo digo, esto es digno de invertirme, de invertir mi dinero. Mira, Manny, ¿por qué el chivo? No te vamos a examinar. ¿Por qué viniste con un chivo? ¿En la mano? ¿En tu chivo? En la mano. Ah, no, ese es el papelito. ¿Cómo se llama? Eso. ¡Oh, no, esta manera que me... Exacto. Manny, ¿cuál fue el proceso de filmación? ¿Las locaciones? ¿Dónde se filmó? Mira, se filmó en mi pueblo de Baitoa, como usted sabe. Yo amo eso. Sí, sí, sí. Amo que tú llevas y dinamizas el pueblo. Y peleas por Baitoa. Llevas agua también, que no hay. También. Sí, estoy ayudando a lo que es la economía de allá, y eso vale mucho, porque son... Y mi gente me apoya al 100%, incluso el talento que está en la película, la mayoría son de Baitoa, como usted sabe, ¿no? Entonces, a mí me gusta como entregar, regalar a mi pueblo. Necesitamos agua, señores, pero... Exacto. ¿Están en eso ya? ¿Están en eso? Sí, estamos en eso. Pero sí, por eso, porque me... Él se emociona. Le sale una valla en la entrada, que diga, bienvenido a Baitoa, con el aire. Con el aire. Dentro del cruz técnico, tú siempre traes gente con mucha experiencia. ¿Cómo fue el cruz técnico, director, fotografía? Ah, no, la mayoría fueron en Santiago. Sí, incluso yo... Para la Soga 2, yo usé el director de fotografía, un muchacho de Santiago, que fue su primera película, que nos llevó para Nueva York a firmar la parte 2. Y el sonidista también. Regresé con él para la parte 3. Oh, qué bueno que nos quedó. Sí, con la parte 3. Y entonces, aquí, aquí, de la capital, usé a un muchacho que es tremendo, Mojica. ¿Conoces a Cristi en Mojica? Sí, claro. Óyeme, Cristi en Mojica es un tolete de... De técnico. Director de line producer. O sea, tú que estás acostumbrado a grandes producciones, técnicamente nosotros estamos a ese nivel ya. Nosotros estamos en un nivel más grande que lo que está pasando en Hollywood. Oye. ¿Por qué, don? Porque el dominicano improvisa. Cuando le falta algo, el dominicano se la busca. En Hollywood, no, loco, es un proceso. Habla con el jefe de la unión para que te busque esa vaina. Aquí no, aquí es... ¿Qué pasa? Vamos a resolver. Vamos a resolver. Y eso es así. Tú viviste la época de la soga, de verdadero. Sí, 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 sí. ¿No te has topado con alguien de esa época? No. ¿Un familiar de la soga? Porque él tenía familia. Claro. Un familiar de la soga, alguien que sufrió por la soga. Te voy a decir algo. Cuando estaban buscando la soga en Haití, en Europa, en Venezuela, la soga estaba jugando gallo en Santiago. Y una amiga mía que estaba en el medio, que le gusta... El tibiri, el tibiri. Él en Santiago jugando, le estaban buscando en Europa. Y estaba aquí jugando gallo. ¿Cómo va a ser? Ya tú sabes. Le voy a preguntar por los actores y las actrices que participaron, pero lo vimos ahí. Ahí vimos el talimán. ¿Es tu talimán de la suerte? Obandi, Camilo. En todas sus películas está Obandi. Y Obandi es muy buen actor. Sí. Excelente. Dicen que Obandi dedica el vacá de Baitó. Es tremendo, es tremendo. Mira, tienes empresa para distribución internacional. Sí, sí. Ya tienes tú la empresa para que te la distribuya internacionalmente. Para que recupere los cuartos tuyos. O sea, yo cuadré eso ya antes de salir aquí la película. Tengo una compañía que se llama Freestyle Digital Media que va a ser, se encarga en los Estados Unidos. Y después de Europa, Sudamérica, hasta en China va a salir la vaina. Tengo una compañía que se llama Film Mode Entertainment que ellos ya compraron los derechos. Y va a salir, incluso sale en los Estados Unidos el 12 de diciembre, igual que Europa, Sudamérica. ¿De qué presupuesto estamos hablando en esta producción? Sí, porque tiene que haber primero y después hablamos. Sí, porque si te lo digo, eso se ve barato. Se ve barato. Pero, cuando usted la vea, ese tipo gastó más de 5 millones. Pero después podemos hablar. Manny, la Soga 2 logró transmisión por cadenas internacionales. Sí. ¿Tú esperas lo mismo de la Soga 3? Sí, mira, lo que pasó. Estoy documentado para la entrevista. Cuidado. No, como ustedes los cubiertos que vienen aquí. Su maña que te mandó la pregunta y no me hagan. Mira, lo que pasó con la Soga 2 fue un palo grande. Es la primera película a entrar en Univision y Unimax. Entonces, si esa gente compraron parte 2, van a comprar parte 3. Y eso es lo bueno. Claro, claro. Porque ellos quieren esas... Esas tramas. Esas tramas. Ahí es que tú te la buscas. Ahí es que está en tu cuarto. Ahí es que está. Tiene que recuperar. Manny, ¿la historia de la Soga es apegada estrictamente a los hechos o tiene también...? Sí, no, es basada en hechos reales, que yo incluyo de lo que está pasando aquí en la República Dominicana y cosas que yo he leído. Y entonces uso eso como para enseñar al mundo, sino al dominicano que se levanten, porque necesitamos un cambio. Y creo que eso es lo que yo digo. La película es una crítica social. Pero con un mensaje. Y al final del día, tú vienes una película que es de acción, que tú vas a estar entregado en lo que está pasando. Tú tuviste en el equipo un... ¡Wow! ¿Qué pasó? Me llamaba de importante. ¿Qué pasó? ¿Quién? Espérate, que lo vamos a sacar al aire. Estoy en el aire. Ya entrate. Ya viniste, corre. Tenemos Mani Peri. Que tenemos Mani Peri aquí. Desde las 7 de la mañana lo tenemos. No, pero corre hasta allá cerrando. Y en la pregunta lo va a recorrer. Arranca para acá, arranca para acá. Ya corre a hablar otra vez en lo que va al programa. Ah, no, pero pregunta, pregunta. Sería bueno que le haga una pregunta. Sí, sí, sí. Sí, porque él estaba ocupando el celular, no se dio cuenta cuando yo pregunté. ¡Oh, oh, oh! Está vengativo, está vengativo. Adelante. ¿Qué iba a preguntar? Exacto. Mani, ¿cómo tú manejaste ser productora de la película y estar actuando? Porque a veces se está acabando la data. No puede ser un actor porque el actor está ocupado. No puede ser un actor con una escena fuerte. Esperen que corten. No, no decírselo. ¿Cómo se manejó eso? Te voy a decir, Cristian Mojica, como le dije, fue el director de línea. No, el productor de línea. Ese hombre era el tolete de todo. Cuando faltaba algo en el set, él se encargaba de lo que es producir lo que estaba pasando en el set. Y eso fue un palo tener a ese hombre ahí. Entonces, lo que es actuar y dirigir, eso fue complicado. Porque yo soy esa clase de actor que no me gusta verme en la pantalla cuando hago una escena. Pero en este caso tenía que hacerlo de la mala. 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 Ya lo sabes. Y tú mismo decís, no me gustó, vamos a hacerlo de nuevo. Exactamente. Digo, vamos a hacerlo de nuevo. Me faltó algo aquí. Y entonces le doy una nota al actor. Oye, loco, me falta este momento. Entonces regresamos a hacerlo de nuevo. Pero había momentos que no teníamos tiempo. Y yo como que sentía lo que estaba pasando. Digo, la tenemos, nos vamos. Y eso funcionó muy bien. Incluso me gustó, me gustó que ver la bala. Vea, ¿cómo tú te vas a hacer acumulando tantas millas? Tuviste aquí cuando Sonido de la Libertad. Sí, recientemente. Estás aquí con la soga y vuelves también con colado. Con colado dos. ¿Entiendes? Estás acumulando millas, ¿sí? ¿Qué yo voy a hacer? Dije que con la milla de los aviones. Que si son transferibles, que él quiere saber. ¿Tú quieres que te dejo? Un ticket. Para irnos para la potencia. Sí, la potencia. Saludos para Ricardo Roble. Que fue quien me dio a conocer el restaurante La Potencia. Y ahí comíamos gratis. Ricardo Roble. Oye, Manny. Ricardo Roble. ¿Cómo es? Mi hermano. ¿Qué consejo tú le darías? Porque tú estás establecido aquí. Pero también en el circuito de series de Estados Unidos. Esa serie que no... A mí me... Cada vez que yo te veo una de esas series. ¡Cuyo, mire de gracia, güey! No se emociona. Sí. ¡Esa es de nosotros! ¡Dáganle, ma! ¿Cómo es ese proceso? Porque nosotros tenemos muchos dominicanos. Que están estudiando, por ejemplo, en Nueva York. Que casi va todo el mundo. Y quieren también intentar salir en serie. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué consejo tú le darías? Mira, no, lo que pasa con las series allá es que, sí, normalmente uno hace una audición y de ahí funciona todo. A veces yo le mando una oferta porque yo he hecho tantos episodios que ya conocen a uno. Entonces, sí, el proceso es hacer audiciones, como todo el mundo. Entonces, de ahí ellos eligen los actores que ellos necesitan. Pero yo digo algo. Yo creo que aquellos dominicanos que están establecidos en el mercado gringo tienen que regresar a su país a hacer películas, señores. Mire, lo que está pasando con el cine independiente ahora mismo, nosotros estamos viviendo en las bendiciones de lo que es la ley de cine. Y la bendición es lo que es el cine independiente. El cine independiente incluso se está muriendo en los Estados Unidos porque la gente ya no va al cine a ver películas independientes. Ellos van a ver películas de los Batman o Superman. Entonces, nosotros estamos, incluso estamos, ahora mismo es el mejor momento para hacer cine independiente. Aquí, ¿por qué esta vaina lo están comprando los gringos porque necesitan contenido? Sí, es verdad. Exactamente. Decía tú que uno de los grandes problemas nuestros para capitalizar el cine y elevarlo es la escritura en los guiones, mejores guiones. ¿Tenemos alguna opción? ¿Tenemos alguna esperanza de decir, bueno, por este camino o tenemos que traerlo de fuera para elevar el cine? Bueno, esa es buena pregunta. Te voy a decir algo yo, con la Soga 3, con la Soga 3, yo duré 6 años con la Soga 3 con el guión. No, yo escribí algo y ya llegó la ley de cine, conseguí mi dinero y voy a firmar mañana. Y eso es lo que pasa aquí, que aquí le dicen, ¿sabes qué? ¿Tú conseguiste dinero? Vete a rodar, loco, porque tú solo tienes 3 meses para rodar esa vaina. Yo digo, no, hagan su guión. En serio, hagan su guión muy bien, duren años con él y despuevoquen el dinero. Tú que estás salvo económicamente. ¿Quién no está esperando eso para comer? ¿Quién no está esperando eso para cuadrar? No, yo estoy usando mi dinero. Ni para pagar el pasaje de IT. No, pues yo estoy usando mi dinero. Ni se lo debe a nadie, ¿por qué de él? Es que tú eres rico, madre. No, 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 si no eres rico. Si tú no eres rico es que investigaste. Es que investigaste, porque tú estás trabajando para qué. En masaje, está en masaje. ¿Qué estás haciendo los chelitos? En algo, todo en algo. Bueno, muchas gracias, Manny. Hazle la invitación a la gente. ¿Desde cuándo en los cines? El 19 de, ya este jueves, 19 de octubre, en los cines La Soga 3. Venganza. En todos los cines, en todos los cines. Vamos para allá a ver y apoyar a Manny, a Manny, a Manny Pérez, a Manny Pérez, a Manny Pérez. Claro que sí. Estrenamos la nueva temporada con la receta que lo empezó todo. Más los nuevos ingredientes que te gustan. Siempre renovados. Somos el mañanero.